hola amigos bienvenido a un nuevo video nos encontramos en el centro de Chagalpas 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 Queridos amigos, los invito a seguirme en mi redes social e instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en youtube gracias por quedarse hasta el final del video, si les gustó dejen un comentario y un like y suscríbanse al canal si no lo están, saludos